Estamos en Abejar, en los días de la Barrosa, unas jornadas muy especiales para la gente de aquí, puesto que se revive una de las tradiciones ancestrales más destacadas que hemos tenido en la comarca pinariega y que a través del tiempo se ha logrado mantener. Sus protagonistas, los barroseros, la gente del pueblo también, que año tras año vive con emoción y gran pasión lo que es este rito convertido en tradición. Y la Barrosa tiene como protagonistas a los barroseros, tradicionalmente los quintos del año en curso, es decir, aquellos que cumplían los 18 años. Ha habido años que, por desgracia, como estamos con este problema de la despoblación, pues no se ha podido contar con los quintos del año, pero este año sí. Tenemos quintos para poder realizar este rito de la Barrosa. Está con nosotros Marcos Teresa. ¿Qué tal, Marcos? Hola, muy buenas tardes. Y Luis Díez, que son los dos barroseros de este año. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, ¿qué tal todo? Muy bien. Para vosotros, imagino que será un honor, ¿no? Esperado, además, ¿no? Con el tiempo, Marcos. Sí, la verdad que sí. La verdad es que desde muy pequeño veías la Barrosa y decías a ver cuándo ha llegado a mi momento y, bueno, pues parece que ha llegado. Lo habéis ido, digamos, mamando casi, ¿no? Desde bien pequeños veíais a los barroseros ya, ¿no? Cómo salían por las calles. Sí, la verdad que siempre, yo creo que no me he perdido ningún año y todos los años que he podido, me gustaba verla. Siempre esperabas el martes de carnaval para ver la Barrosa. Así que, bueno, pues a disfrutar mi momento y con mi compañero, los dos a disfrutarlo. Y, bueno, a ver qué tal se nos da. Luis, además que combinas un poco tus estancias en Abejar con otros sitios, ¿no? Sí. Se echa también en falta. Claro, yo soy madrileño, pero Abejaruco de corazón, siempre lo digo. Y la verdad es que es un honor, aunque, bueno, el tema de no vivir aquí, pues pesa un poco, pero se hace todo lo que pueda para hacer esta tradición que es muy bonita y la verdad es que es un orgullo para mí. El día, lo que era antes el martes de carnaval, ahora el sábado siguiente, ¿no? Pues tiene diferentes momentos de emoción, ¿no? Primero la salida, luego también cómo te reciben en las casas, ¿no, Marcos? Sí, la verdad que, oye, yo creo que esto de cambiarla el sábado, pues conseguiremos que haya algo más de gente en el pueblo, aunque tardemos un poco más en dar la vuelta, pero bueno, yo creo que es un momento bonito y que más gente lo pueda ver y disfrutar. Al fin y al cabo, eso es lo que queremos enseñar. Es eso, cómo se reciben las casas, cómo se les ofrece, pues, las pastas, todo lo que, la acogida, ¿no?, que tienen un poco las casas de aquí del pueblo, ¿no?, y que muchos recuerdan cuando sus familiares fueron barroseros también, Luis. Sí, o sea, en mi caso voy a ser el primer barrosero de mi familia y, bueno, porque mi abuelo no pudo serlo, pero eso, es un orgullo poder ser el primero y la verdad que ver a toda la gente unida en ese momento, gente mayor, de todas las edades, de todos los orígenes, ¿no?, y todo, pues, por una tradición que nos una aquí. Y si tiene emoción la salida, el recorrido de las casas, la acogida, luego la noche, digamos, es como la culminación, ¿no?, cuando se simula la muerte de la Barrosa y cuando se entra en el salón y la gente como aplaude, ¿no?, esos momentos que no duran mucho, pero que son tan intensos, Marcos, ¿no? Sí, la verdad que la gente hasta se emociona, ¿no? Entonces ves a la gente del pueblo, mayores, jóvenes, y cuando pasa la Barrosa, entra y da la primera vuelta, la gente ya se emociona y ya cuando la matan ya casi hay que repartir pañuelos para la gente, pero no es una cosa muy bonita y la verdad que gusta a la gente mucho. Y claro, luego, pues, el hecho de beber el vino, ¿no?, que simula la sangre de la Barrosa, ¿está bien? Y luego esa reunión que tenéis los jóvenes, ¿no?, también. Sí, después de la simulación de la muerte, ¿no?, tenemos lo que se conoce como la cena de los mozos y es un momento, pues, de conexión con mozos de todas las edades, pequeños, mayores, y es un momento íntimo que, bueno, pues, siempre recordamos todos los años y la verdad, pues, que lo tenemos siempre muy presente. Una manera distinta, ¿no?, de vivir también lo que es este día, antes martes de carnaval, ahora el sábado, el día de la Barrosa, y cómo se ha logrado mantener a través del tiempo. Marcos, no sé si recomendarías tú el hecho de que la gente quisiera apuntarse a esto, que luego esto tenga continuidad, que no se quede ahí olvidado, ¿no? Sí, hombre, sí, la verdad es que todo el mundo, yo creo que es un momento súper especial y súper bonito para todo el mundo y si a poco que la conozcas te va a gustar, así que yo creo que todo el mundo que pueda, que la haga y que la disfrute lo máximo. Tú, Luis, lo has comentado allí en Madrid, ¿no?, con tus amigos también allí. ¿Qué te dicen ellos? O sea, es una... al principio es un poquillo complicado de explicar, pero yo les he dicho que no hay palabras para explicar lo que hay que vivirlo, o sea, no puedes decirle pues tales, se simula, no, no, hay que vivirlo y estar aquí presente. Y una cosa que te quería comentar es que este año, por primera vez, se ha hecho un... para elecciones de los barroseros, un sorteo entre todos los quintos que hay y es una cosa bonita y que a la vez un poquillo triste por los quintos que no se quedan, que son nuestros amigos, ¿no?, pero que le da virilla al pueblo y es muy bonito para la tradición. Bueno, me ha tocado, ¿no?, ser barrosero y esto es todo un honor, ¿no? Exactamente, o sea, en el momento del sorteo, nervios, alegría y pena por los amigos, porque son amigos de toda la vida, ¿no?, que no les ha tocado, pero bueno, sé que van a estar apoyándonos en el momento y acompañándonos en toda la fiesta. Bueno, y esto es lo que nos cuentan ellos, los que nos adelantan de lo que es ese rito de la Barrosa, pero hay que verlo, hay que vivirlo en directo también durante buena parte del día y durante la noche del sábado. Os deseamos lo mejor, Marcos, que tengáis un feliz día de la Barrosa, ¿no?, y que sea emocionante y que se recuerde para siempre. Esperemos que así sea, así sea. Muy bien, Luis, que todo vaya bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.